En plena zona del centro de Guadalajara se registró un ataque a balazos que dejó como saldo un hombre fallecido y otro más con lesiones graves. Los hechos ocurrieron en el despacho de abogados ubicado sobre la calle Reforma, al cruce con Contreras, Medellín, donde individuos armados que tripulaban un vehículo Mazda en color blanco dispararon a su víctima cuando bajaba de un automóvil Mustang en color rojo. El hombre herido logró ingresar al inmueble, pero ahí quedó sin vida. Mientras que su acompañante, el tripulante de un vehículo Mustang en color rojo, resultó con varias heridas producidas por arma de fuego. En Contreras, Medellín y Reforma había una persona lesionada por arma de fuego. Posteriormente nos reportan que en Reforma y alcalde es la misma situación. Al llegar al lugar encontramos una persona ya sin signos vitales. Nos informan testigos que esta persona venía al bufete jurídico que se encuentra en el punto, que al momento de bajar del vehículo fue cuando los agredieron. En el momento de la agresión arranca el sujeto del Mustang y termina allá en Reforma y Contreras, Medellín, con una herida en Tórax, perdón, en Reforma y alcalde, y termina con una herida en Tórax del lado izquierdo. Extraoficialmente se informó que una de las líneas de investigación sería la venta de algunos terrenos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.